Bueno, pues mira, ha sido la primera vez. Me metí en la página de Cádiz, Cádiz Digital, y vi que te podías apuntar. Digo, pues mira, vamos a ver si hay suerte. Porque somos gaditanos, ya hemos mucho tiempo queriendo venir al fallo y nunca habíamos venido, o sea que ha sido redondo el sorteo. Bueno, y como estáis viendo la función de hoy, que todavía queda, pero ¿está racosarín o no? Lo de Julio Pardo ha sido impresionante. O sea que yo creo, lo siento, que puede ser seguramente el primer premio este año de nuevo. Y luego la comparsa también, la comparsa que hemos visto también. Nos ha encantado mucho. Además el ambiente del fallo es increíble. Esa es la pregunta que está aquí, ¿hoy es jueves? ¿Me bajo y habla aquí el micrófono? La verdad que me ha encantado, porque no tiene nada que verlo en la calle, aunque estés a pie de coro, que verlo aquí, el ambiente, el voluntario y me está gustando bastante. Gracias. 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 Gracias.